Coloque ahí por favor en la pantalla, así también está escrito, vea, nuestra riqueza, nuestra eternidad, tú eres nuestro Padre, ni todos tienen este privilegio de llamarte de Padre Nuestro que estás en los cielos, ni todos, infelizmente, pero aquellos que tienen este privilegio saben con quién están hablando cuando dicen Padre Nuestro estás en los cielos, oh, nuestro Padre amado y querido reciba nuestras vidas y háganos que nos multipliquemos por todo este mundo afuera para que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, para que tu reino se extienda para todas las personas, todos los pueblos, lenguas y naciones, para que entonces, mi Señor, finalmente tu voluntad sea hecha en nuestras vidas aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Nosotros te pedimos, dirija nuestros pensamientos, conduzca nuestros corazones, porque nosotros no sabemos pensar como deberíamos pensar, por favor, Espíritu Santo, por Jesús, nuestro Señor, dirige nuestros pensamientos, no nos dejes, Señor, desviar ni por un instante nuestros ojos, nuestros pensamientos de aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Realmente, Padre mío, nosotros queremos hacer tu voluntad, nosotros queremos santificar tu nombre aquí en la tierra, tu nombre que ha sido tan demacrado por las naciones, por los incrédulos, por los hijos de las tinieblas, por los hijos de Belzebú. Nosotros queremos levantar un pueblo, una familia tuya, que venga a santificar tu nombre aquí en la tierra. Entonces, danos esta dirección, Padre mío, para que tu Señor sea santificado, tengas tu nombre santificado aquí en la tierra, porque en el cielo tú ya eres santo, santo, santo. Todo de santo en tu presencia, tu trono es santo. Las cosas para sus debidas, todos dicen santo, santo es el Señor, aleluya. Pero aquí en la tierra, no, son pocos. Y nosotros te pedimos que estos pocos vengan a multiplicarse para que tu gloria venga a manifestarse y las naciones vengan a saber que solo el Señor es Dios, aleluya. Te pedimos y agradecemos, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Yo no sé si usted ya percibió, percibieron, que yo no canto en la reunión de pastores. Entonces, difícilmente, creo que nunca canté, pero, ¿ustedes se dieron cuenta de esto? Que siempre en nuestras reuniones yo trabajo con la palabra. ¿Por qué es que yo no canto? Tal vez usted diga, ¿por qué es que el obispo no hace un loor con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el loor mayor que nosotros le debemos a Dios es santificar el nombre de Él en nuestras vidas, en nuestro carácter, nuestro carácter siendo de hecho y de verdad un carácter según la voluntad de Dios, verdadero, puro, justo. Eso es lo que glorifica a Dios, más que loores, adoraciones, más que adoraciones, loores, aleluya, aleluya. Porque cuando nosotros pensamos de acuerdo con los pensamientos de Dios, que es su palabra, nosotros absorbemos el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios. Cuando usted piensa los pensamientos de Dios, usted piensa como Dios quiere que usted piense. Entonces, cuando nosotros pensamos como Dios piensa, entonces nosotros aprendemos también a santificar el nombre de Él aquí en la tierra, porque vamos a hacer, a proceder, nosotros vamos a actuar como Él actuaría si estuviese en nuestro lugar. Dios es palabra, Dios es palabra, Dios es palabra, todo en este mundo funciona en torno a la palabra. Por la palabra se casa, por la palabra la persona hace negocios, por la palabra la persona se hace la voluntad de Dios o se hace la voluntad de ella misma o hace la voluntad del diablo. Por la palabra las personas se comunican, se alegran o se entristecen. La palabra es poder, la palabra es poder. Aquí en la tierra la palabra es poder. Con palabra uno gana dinero o pierde dinero. Con la palabra usted miente y saca ventajas de la persona que fue engañada. Pero también por causa de la palabra de mentira, allá adelante usted pierde todo. Entonces, la palabra tiene poder para unir, la palabra tiene poder para separar. La palabra tiene poder para cualquier cosa en esta vida. La palabra de Dios es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Obviamente, si nosotros obedecemos esta palabra, entonces usted se imagina, usted puede tener, usted puede tener entendimiento, idea de que la palabra tiene poder con Dios o sin Dios. Con o sin el Espíritu Santo, la palabra tiene poder. Solo para recordarles un poquito, para ilustrar, según la Biblia, cuando los hombres decidieron levantar, erguir la torre de Babel, ellos tenían un solo pensamiento, una sola palabra. Y ellos se unieron y construyeron una torre. ¿Qué fue lo que Dios hizo para quitar de ellos este poder? Se paró. Confundió el lenguaje. Entonces dejaron de comunicarse. Y no comunicándose, ellos salieron por este mundo, se separaron. El casamiento es así, también. Cuando el marido se engrude el pensamiento con su esposa, son los dos uno, los dos son uno por toda la vida. Pero si hay división de la palabra, de la comunicación, hay separación. Entonces, nosotros trabajamos con la palabra. La palabra es razón. La palabra es inteligencia. La palabra no es emoción. La palabra es inteligencia, sabiduría. Entonces, usted hoy tiene una sabiduría, un discernimiento, un conocimiento de la palabra de Dios. Usted ya no es más esclavo de nadie. Porque Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los liberará. Y una vez usted conociendo la verdad, usted va a pasarle a otras personas. Y esas personas que estaban en la esclavitud van a ser liberadas, es o no es. Entonces, usted va a ser liberado y a través de usted va a haber liberación para donde quiera que usted vaya. Piense, piense en esto. Mire solamente lo que dice en el Viejo Testamento, el salmista. Salmo 104, versículo 4. Vamos a colocar en el texto. Vea lo que dice el Espíritu Santo a través del salmista. Hace de sus ángeles espíritus. Hace de sus ángeles espíritus. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre ángel y espíritu? Yo no sé. Yo no tengo entendimiento. Pero una cosa sé. Si los ángeles no piensan y solo obedecen, son apenas obedientes a Dios, entonces Dios los hace espíritus. O sea, los hace pensantes. Amén. Y de sus ministros, un fuego abrazador. Aleluya. Gracias a Dios. De sus ministros, usted es un ministro de Dios. Ministro de Dios. ¿Qué es ministro? ¿Quiénes son los ministros? Aquí nosotros tenemos el presidente y los ministros. ¿Es o no es? Los ministros auxilian, dan auxilio al presidente para gobernar. Les dan conceptos, advierten, exhortan, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no precisa de nadie. Él no precisa de ministros. Él es autosuficiente, autoexistente. Pero Él, de la forma como Él quiere que nosotros aquí en la tierra vivamos, Él también hizo el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos yo entiendo allí en el cielo. El Señor es rey del reino de los cielos. Jesús vino a traer el reino de los cielos para el mundo y establecer en el mundo el reino de Dios. Y quiere decir, con la misma característica del reino de los cielos, quiere decir, el Señor reinando en todas, en todo lo que existe, en los cielos y en la tierra. Y Él, obviamente, trabaja con ángeles allí en el cielo. ¿Es o no es? Allí en el cielo trabaja con quién? Trabaja con ángeles. Y Él hace de estos ángeles ministros, o mejor, espíritus. Aquí en la tierra, Dios trabaja con quién? También, con ángeles aquí en la tierra, Él trabaja con los ministros de Él. Y si la persona es nacida del agua y del Espíritu Santo, ella es espíritu, ella es ministro del propio Dios, ella es una llama de fuego. Amén. Vea esto también en el Nuevo Testamento, donde está Hebreos 1.7. Vamos a colocar ahí, Hebreos 1.7. Es muy glorioso esto, aleluya. El Señor se ha santificado el nombre aquí, en medio de nosotros, y venga a despertar la fe inteligente, la fe separada de la emoción, de los sentimientos, de una reunión llena de loor, canciones, etc. Dice el texto, y en verdad, en cuanto a los ángeles, dice que hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llamas de fuego. Aleluya. Entonces, en los cielos, Él usa, utiliza a los ángeles, y en la tierra, Dios utiliza a los ministros. ¿Quiénes son estos ministros? Son aquellos que llevan la palabra de Él por toda la tierra. Son los ministros de Dios que son llamas de fuego. Que quiere decir lo siguiente, donde hubiese un ministro de Dios, un siervo de Dios, un siervo de Dios, allí hay una llama de fuego. Por eso es que Jesús dice que las puertas del infierno, del reino del infierno, no prevalecerán sobre el reino de Dios que es la iglesia, mi iglesia. No prevalecerán, no prevalecen. El infierno no puede contra los siervos de Dios. No puede, no puede, no consigue. Porque los siervos de Dios son llamas de fuego. El diablo ve esto. Tal vez usted no vea, claro, usted no ve la llama de fuego física. Pero cuando usted está en el altar y habla de la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, usted está ministrando la palabra de Dios, usted siente el fuego de Dios saliendo a través de usted y fluyendo por la audiencia. Aquel fuego hace nacer a los verdaderos hijos de Dios. Dios es esto. Y el diablo no puede. Si él pudiese, la iglesia universal del reino de Dios no existiría. Es o no es. ¿Cuántas veces él intentó? ¿Cuántas veces él intentó destruirnos? ¿Cuántas veces intentó apagar? No, no hubo forma. Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de nuestro Señor. Que sea del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra es espiritual. El reino de Dios aquí en la tierra no es una iglesia institucional. Una iglesia como todas las iglesias, incluso la iglesia universal. La iglesia universal es una iglesia institución. institucional, institución que quiere decir que es una organización espiritual aquí en la tierra. No significa que los miembros de esa iglesia institucional, ni sus pastores, sus obispos, sean espirituales. No significa necesariamente, es claro, que existen aquellos que hacen parte de esa iglesia institucional y que en la realidad la iglesia institucional, la iglesia universal, que es la iglesia institucional, se vuelve la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus siervos, sus ministros son llamas de fuego. Cuando no son llamas de fuego, la persona puede ser hasta pastor, ministro, obispo, esposa, pero si no es nacida del Espíritu Santo, no es nacida del agua y del Espíritu, si usted no tiene el Espíritu Santo, esta criatura es extraña en el reino de Dios aquí en la tierra, o sea, en la iglesia de nuestro Señor Jesús que es espiritual, que es invisible. ¿Quién es que pertenece aquí a la iglesia espiritual y quién es que pertenece a la iglesia apenas física o institucional? Yo no sé. Yo no lo sé. Yo sí sé una cosa. Que aquel que es fuego abrazador, ese permanece para siempre, hasta el fin. Aquel que no es fuego abrazador, se queda hasta con nosotros, aparece o tiene una apariencia de fuego abrazador, pero si no es fuego abrazador, de hecho, él solamente pertenece a la iglesia universal del reino de Dios, institución. Él no pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia espiritual. Él no pertenece. Y tarde o temprano, él va a salir. Tarde o temprano, él va a salir. Sea esposa, sea pastor, obispo, sea la esposa del obispo, sea quien fuese. Si es, si es y pertenece, si es fuego abrazador, si pertenece a la iglesia espiritual, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nombre, no tiene placa, no es espiritual. Igual si no estuviese en esta iglesia espiritual, la persona está en la iglesia institucional y, consecuente, tarde o temprano, ella va a salir. Y si muere así, no tiene salvación, porque ella oye la palabra de Dios, ella oye y entiende la palabra de Dios. Quien está aquí, que no entiende, que si no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. La iglesia espiritual, la iglesia que todos los pastores ministros son llamas de fuego. ¿Quién puede decir, ah, yo no sabía? No, todos saben. Jesús habla en su palabra, en Mateo 7, capítulo 7, si no me equivoco, versículo 21. Él dice así, Ni todo el que me dice, o sea, preste atención, piense, razone, use su inteligencia. Ni todo, quiere decir, de todo el universo, de las personas, de todos, ni todos, ni todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. O sea, ni todos los que se dicen pastores, obreros, auxiliares, etcétera, miembros, ni todos, ni todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Sino aquel que, aquel que, ¿entendió? Entonces, hay aquellos que piensan, creen, creen hasta que sean de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, versículo siguiente. Muchos, en aquel día, en el día del juicio, en el día de la separación entre la cizaña y el trigo, muchos en aquel día, dirán, Señor, Señor. El incrédulo no habla Señor, Señor. Solo los creyentes dicen Señor, Señor. ¿Usted se dio cuenta de esto? Solo los creyentes dicen. Los que están en la iglesia institucional es que dicen Señor, Señor. Eso no es. ¿Concuerda conmigo? Por lo tanto, hasta los incrédulos, los que supuestamente son nacidos de Dios, dicen, todos decimos en la iglesia Señor, Señor. Pero, ni todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Señor, Señor, no profetizamos nosotros en tu nombre como justificando su servicio, como diciendo, Señor, espere. Usted no puede, Señor, cerrarnos las puertas porque yo expulso demonios, porque yo profetizo. O sea, profetizar es predicar la palabra de Dios. Cuando usted está predicando, usted está profetizando. Caramba, yo enseñé tu palabra, yo expulso los demonios, hago muchas maravillas, hice. Aquí está escrito. Vea, en tu nombre nos hicimos muchas maravillas. Y el Señor le va a responder. Entonces, les diré abiertamente, explícitamente, nunca los conocí, nunca los conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Entonces, quien es fuego abrazador, no vive en la práctica del pecado. Y si peca, luego se quiere arreglar. Eso no es. Porque cuando la persona peca, cuando el incrédulo peca, él, ah, él se olvida. Pero cuando la persona es de Dios y peca, y la voz del Espíritu Santo, la voz del fuego abrazador, queda golpeando, quemando dentro de ella. Ella no se queda tranquila, no tiene paz. Y ya hasta que ella llega al punto de confesar para o para la autoridad de Dios. Oh, yo pequé, hice esto, hice aquello, está aquí, yo erré. Y en el momento es perdonada. Cuando ella es perdonada, es porque recibió paz. Ella está en paz. Ella es perdonada, ella queda en paz. Cuando ella es perdonada, ella queda en paz. Cuando no sea perdonada, no tiene paz. La palabra de Dios dice que el pecador, el impío, no tiene paz. Puede tener dinero, riqueza, puede tener nombre, puede ser un ilustre en este mundo. Pero no tiene paz, no tendrá paz. Si no tiene paz aquí, no tendrá paz después de la vida aquí en la tierra. ¿Sí o no? Entonces, cuando una persona se justifica delante de Dios, caramba, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Está intentando, está intentando defenderse. Pero Jesús conoce su carácter, conoce la persona. ¿De qué sirve usted mostrar su trabajo? Si usted tiene un mal carácter. Usted es una persona que hace su voluntad. Usted se mandó, expulsó los demonios. Usted usó el nombre, usó el nombre, mi nombre, mi palabra. Usted profetizó, usó mi palabra. Pero usted no hizo mi voluntad. Usted no hizo mi voluntad. Luego, usted nunca. Yo no le conozco a usted. Usted no hace parte de mi reino. Bueno, apartaos de mí. Se acabó. Listo. No hay más justificaciones. La persona está afuera. Esta es la conciencia de nuestro trabajo, de su ministerio. Esta es la conciencia divina de Dios para aquellos que son de Dios. Usted, preste atención. Usted, que es ministro de Dios. Usted, que es ministro de Dios, de hecho, de verdad. Usted, que es fuego abrazador. Usted, que es fuego abrazador. Y el Espíritu Santo confirma esto dentro de usted ahora. Ahora, pero si usted no es, él también confirma en usted que usted no es. Y usted sabe por qué no es. Usted sabe que no es. Probablemente usted es una persona hipócrita, porque los hipócritas son así. Ellos predican aquello que no viven. Ellos predican lo que no viven. Pero los que son de Dios predican lo que están viviendo. Porque antes de predicarle al pueblo, él predica para él mismo. Y sobre todo, para su primer oveja, que es su esposa. Si él es fingido, si él es hipócrita, la mujer de él está aquí y ve que él es hipócrita. Está hablando de una cosa que él no hace. O no es, pero si él es fuego abrazador, su oveja concuerda con Dios. Porque ella ve en él un siervo de hecho y de verdad. Amén. La pregunta es, ¿Quién ha sido usted delante de Dios? ¿Quién? Porque usted sabe. El hipócrita sabe que es hipócrita. El fingido sabe que está fingiendo. El fingido se queda incómodo en la reunión. ¿Por qué? Porque esta palabra es la palabra de Dios. Y ella no puede. El fingido, la fingida, no puede hacer nada. A no ser, a no ser que ella o él reconozca. Oh, mi Dios, perdóname. Yo he sido un hipócrita. Y yo quiero resolver este problema. No quiero continuar así. No puedo ser, ni puedo, ni puedo. No tengo derecho de ser alguna cosa. Ejercer alguna función en la iglesia. Porque la iglesia del Señor Jesús es espiritual. Es el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios es perfecto. La iglesia del Señor Jesús es perfecta. No hay injusticia. La iglesia institucional tiene injusticias, con seguridad. Pero la iglesia espiritual, ¿tiene injusticia? No. Si usted está en la iglesia espiritual, no hay injusticia para usted. Pero si usted está en la iglesia institucional, entonces usted va a reclamar de fulano, Beltrano, va a hablar de las injusticias. Usted no va a quedar bien. ¿Por qué? Porque usted no es de Dios. Usted no es de Dios. Usted está fingiendo ser de Dios. Y es por eso que su vida no desenvuelve. Por eso. No, no es su ministerio. No. Porque cuando el sujeto está en el pecado, aún en el pecado, él usa la palabra de Dios y él hace maravillas. ¿No es lo que Jesús habla? Ah, él diciendo, Señor, oh, nosotros hicimos muchas maravillas. Está aquí escrito, hicimos muchas maravillas. ¿Qué son maravillas? ¿Qué son maravillas? Son maravillas. Resucitar muertos, prosperar a las personas, la iglesia crece en ofrenda en personas. Usted de una iglesia simple, pequeñita, usted hace un castillo, un templo de Salomón. Maravillas. ¿Es o no es? Y Jesús, que sabe lo que hay dentro de usted. Porque el Padre conoce a sus hijos. ¿Sí o no? Y los hijos conocen a su Padre. ¿Y quién le diga? Yo no le conozco a usted. Esto es muy fuerte. Imagínese, una persona en medio de nosotros fingir un año, dos años, quince años, veinte años, treinta años, cuarenta años. ¿Y cómo podemos luchar, trabajar y llegar al final de las cuentas, delante del trono? Jesús le diga, yo no le conozco a usted, apartado de mí. Es como aquellas cinco vírgenes necias. Hay ellas que la puerta se cerró y ellas quedaron de fuera, afuera. Piensa en su vida porque nosotros no estamos aquí tratando de pan, de comida, de dinero, de vida material. Nosotros no estamos tratando de nada que tenga un tiempo de veinte, treinta, cincuenta años. No, nosotros estamos hablando aquí de la eternidad, la eternidad, la eternidad. Mire para usted, mire para usted, para el nombre de Jesús, por el Espíritu de Jesús, por la palabra de Jesús. Mire para usted, evalúe su fe, evalúe su vida personal. Personal, porque o usted es fuego abrazador o usted no es. Y no es solo el hombre, el ministro, la mujer también, la esposa también. Los dos son una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu. Aquel que se junta con el Señor es uno con Él. Entonces, no hay hombre, mujer, blanco, negro, no. No, la iglesia espiritual, la iglesia del Señor Jesús, no tiene blanco, ni negro, ni mulato, no tiene fea, ni lindo, no tiene hombre, ni mujer. Los que tienen sí son ministros de Dios, fuego abrazador. Claro, en la iglesia institucional, existe el blanco, negro, feo, bonito, flaco, gordo, la mujer, el hombre, eso sí. Pero en la iglesia del Señor Jesús, mis amigos, no hay edad. Ah, no tiene, no tiene vegio, no tiene uno calvo. ¿Entendió? No tiene nada de esto. Es fuego abrazador. ¡Es fuego, mis amigos! ¡Amén! Usted es fuego abrazador. Y esta es la razón por la cual en toda África la iglesia desenvuelve, porque fueron colocados en determinados países y tribus y naciones, personas que eran fuego abrazador. Y el trabajo creció y ha crecido. ¿Amén? Han enfrentado el infierno, enfrentaron problemas, persecuciones, injusticias. Es o no es. ¡Odio! Pero permaneció. ¿Por qué? Porque ese espíritu, ese espíritu abrazador. ¡Amén! Ese espíritu no es carne. La carne es que genera celo. La carne tiene envidia. La carne que habla mal. La carne que tiene malos ojos. Pero, ¿quién es espíritu vivificante? No tiene nada de eso. Es espíritu vivificante. ¡Fuego abrazador! Y tiene que hacer la diferencia. Ahora, ¿uno piensa que el sujeto es espíritu fuego abrazador? Espíritu vivificante es la naturaleza del Señor Jesús. El primer hombre era Adán. ¿Era qué? Alma viviente. Pero el último hombre era ¿qué? Espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Y la persona, si es espíritu vivificante, ella es fuego abrazador. Usted puede leer eso ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que usted va a ver, que habla sobre el espíritu vivificante. Coloque ahí, por favor, en la pantalla. Así también está escrito. Vea. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. La iglesia institucional, ella tiene muchas almas vivientes. Por eso es que usted tiene muchos problemas en su iglesia. Pero, cuando la iglesia es espiritual, cuando la iglesia es el reino de Dios, cuando el pastor, el ministro es espíritu vivificante, entonces él engendra espíritus vivificantes. Fuego, fuegos abrazadores. Amén. ¿Usted entendió la diferencia? Y usted está entre, o usted es espíritu vivificante, fuego abrazador, o usted es alma viviente y no hace parte del reino de Dios. Pero, aún hay chance, puede. Usted puede ser espíritu vivificante, usted puede ser fuego abrazador, a partir del momento que usted se arrepiente. Usted piensa en su alma, en la salvación de su alma, usted va a decir, no, a mí no me importa si soy avergonzado, si creen en mí, si no creen, yo quiero, mi Dios. Ten misericordia de mí, perdóname, yo no quiero ser malo que soy, cansé de ser yo, me cansé de ser fingido, engañador, en medio de tu pueblo. Ahí sí, usted se arrepintió, sinceramente, es bautizado en las aguas, entierra aquella naturaleza, y ahí sí, el cielo se abre, y el Espíritu Santo viene sobre usted. Y hace a usted espíritu vivificante, fuego abrazador, fuego abrazador, aleluya. Ahí sí, usted va a comenzar a hacer, de hecho, la voluntad de Dios, no la obra de Dios, porque la obra de Dios, usted usa el nombre de Jesús, usted hace la obra de Dios, cualquiera hace la obra de Dios. Jesús dice, muchos en aquel día, muchos en aquel día, entonces, en otras palabras, pocos en aquel día van a ser recibidos como bienvenidos, bienvenidos a la casa de mi Padre. Amén. ¿Entendieron? Vea esto usted, y yo hablo esto para toda la iglesia, no solo aquí en África, sino en todos los continentes, cada país, cada ciudad, cada estado, cada lugar, donde quiera que este mensaje esté llegando, estoy hablando para todos, pastores, obispos, responsables por estados, países, sea lo que sea, no interesa. Usted, que hace parte de la iglesia institucional, sepa que la iglesia institucional llamada Iglesia Universal del Reino de Dios, ella tiene estos dos tipos de personas, que alma viviente y también tiene los espíritu vivificante. Quien es espíritu vivificante, tiene que quedar administrando, además de predicar el Evangelio para los del lado de afuera, tiene que administrar los problemas de aquellos que son apenas almas vivientes. ¿Sí o no? Son cuestiones dentro de la iglesia institucional, pero que no pertenecen a la iglesia del Señor Jesús. Y son estas almas vivientes que traen problemas para nosotros, pero quien es espíritu vivificante, quien es fuego abrazador, aguanta, aguanta el momento de la prueba, aguanta el bautismo de fuego, pasa por el bautismo de fuego, es hecho, es forjado en la hornalla divina y permanece y vence, vence todo. Quien es de Dios, está tranquilo consigo mismo, tiene paz. ¡Amén! A pesar de todos los problemas que existen en la iglesia, a pesar de todo, nosotros vivimos en paz. Esther y yo dormimos y nos acostamos en paz, nos levantamos en paz y vivimos todo el día en paz, siempre, siempre, siempre. No hay problemas entre nosotros. ¿Amén? Gracias a Dios. Y yo sé que esto sucede con la mayoría. Yo sé que también la mayoría, gracias a Dios, yo creo, por eso la iglesia existe, la mayoría que tiene paz, aún delante de los problemas. Nosotros tenemos pastores luchando, trabajando allí en Ucrania, en medio de la guerra, las bombas están cayendo y están allí, no salen de ahí, están ahí. Tenemos pastores que están trabajando allí en Israel, problemas, guerras, y ellos están allí, sujetos a todas las situaciones, pero están allí, firmes y fuertes. ¿Por qué? Porque son espíritus, son espíritus abrazadores, o espíritus vivificantes, o fuego abrazador. Amén. Donde quiera que nosotros lleguemos, ahí está el siervo de Dios, un hijo de Dios. ¡Ah, mi amigo! ¡Ah! Es para hacer la diferencia. ¿Entendió? Entonces, si usted sufre injusticia, usted va a saber quién es usted. Usted va a saber quién es usted, si usted es espíritu vivificante o si es alma viviente. Si usted fuese alma viviente, usted va a querer, usted, yo quiero justicia. Pero si usted es espíritu vivificante, usted va a dar gracias a Dios. Porque el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla con claridad. Y si nuestra injusticia fuese a causa, por razón, de la justicia de Dios, entonces, primero nosotros somos injusticiados. Luego, Dios viene y nos justifica. Amén. Primero, nosotros somos penalizados por los malos, pero después viene Dios. Venga, hija. Él le da el doble, mucho más de lo que Él daría. ¿Por qué? Porque es un siervo, un espíritu vivificante. ¡Ah! Mis amigos, voy a decirles a ustedes una cosa. Me dan ganas de volar. Yo no vuelo porque no tengo alas. Porque puede tener seguridad. Si tuviese alas, usted iría a ver. Pero es esto. ¡Ah! Mire lo que está escrito. Está escrito, esto es muy fuerte. En verdad, en cuanto a los ángeles, dice, Hace de sus ángeles espíritu y de sus ministros, llamas de fuego. Amén. Vea solamente. Presta atención. Coloque ese versículo ahí. Hebreos 1.7. En verdad, en cuanto a los ángeles, dice que hace de sus ángeles espíritus, espíritus y de sus ministros. No, no está escrito, llamas de fuego. Está escrito, está escrito, llama. Usted es llama. Nosotros somos una llama. Quiere decir un solo espíritu. ¡Ah! Entendió. Es para hacer la diferencia. ¿Entendió? Nosotros, quienes llama de fuego, está en un solo espíritu, el Espíritu Santo. Porque esa llama de fuego es el Espíritu Santo. Estamos en Él. Es lo que el propio Espíritu Santo habla a través de Pablo. Aquel que se junta con el Señor es uno. Entonces nosotros somos un espíritu con el Espíritu Santo. Usted ya pensó. No, Dios hizo de nosotros la propia bendición porque el Espíritu de Él está en nosotros. Aquí, en el portugués, está errado. Debería ser. Y de sus ministros, llamas de fuego. Eso no es. Pero no. Uno es llama de fuego. Uno con el Espíritu Santo. Uno con Dios. Uno con Dios. Un solo espíritu. Un solo pueblo. Una sola iglesia. Ah, mi amigo, un solo reino. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Oh, mi Padre querido y amado. Solo tu Señor puedes hacer caer la ficha porque es muy grande, mi Señor, para aquellos que aún son almas vivientes. Pero para nosotros que somos llama de fuego, oh, mi Padre, haga que tu fuego queme ahora. Haga que tu fuego ahora, Padre mío, venga a arder en medio de nosotros y hacer de esta nación, hacer de este lugar, de Soweto, un centro de evangelización para toda África y el mundo entero para que tu nombre sea santificado, Espíritu Santo. Tu nombre sea honrado, oh, mi Padre, y no para que lero, lero, oba, oba, no, te alabaré, te alabaré, no, mi Padre, no, nosotros queremos ser lo que seamos, seamos llama de fuego. Tu nombre tiene que ser santificado a través de nuestras vidas. Yo te pido, mi Padre, haga arder ahora, en el nombre del Señor Jesús, no diga nada, por favor. Y sin lero, lero, sin canción, sin emoción, sin nada, en lo seco. El Espíritu del Altísimo Dios descienda sobre aquellos que sinceramente están trabajando, están sirviendo, pero aún no son llama de fuego, no son llama de fuego. El Espíritu Santo, mi Señor, descienda sobre tus siervos ahora, en todo el mundo, levanta a los caídos, levanta a los postrados, levanta a aquellos que están temblando, aquellos que están cansados, Padre mío, aquellos que están viejos en la fe, pero continúan hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí han sido apenas alma viviente. Yo te pido, Señor, transfórmalos ahora en espíritu vivificante, Padre mío, en llama de fuego. Reciba el Espíritu Santo, reciba el Espíritu de Dios y salga de esta situación de tibieza, esta situación de pertenecer a la iglesia universal, pero no pertenecer al reino de Dios. Salga, salga, salga ahora y entre en el reino de Dios. Solo tú, Señor, puedes hacer esto, Espíritu Santo. Nosotros podemos predicar, enseñar, orientar y hablar, 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 repetir. Pero si tú, Señor, no convences, nada será hecho. Y yo sé que tú, Señor, convences cuando la verdad viene. Tú hablas. Y si tú no hablas en nuestra mente, o si nuestra mente no tiene oídos para oír tu voz, tú, Señor, traes problemas. Tú no nos dejas quedar en paz. No hay paz para los impíos. Entonces, Padre mío, venga en este momento, descienda sobre esta obra, esta institución y hágala 100% tu reino, el reino de Dios, para que mi Señor, nuestro Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea santificado por toda la tierra, desde ahora y para siempre. Amén y gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios, yo les he dado a ustedes lo que Dios me ha dado. Agarren esto con toda su fuerza, porque es lo que me ha sustentado. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga a todos ustedes.